¡Fuegan! 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 ¡Fue Tienso, pienso el corazón Odio, amo en tu educación Tienso, amo, que te quema la piel Cuando tú para decirlo, dejo de él Ven a ser la ley Cuando tú para decirlo, dejo de él Cuando tú para decirlo, dejo de él Es que en el campo me cuesta lo que me ha descendo Te conozco a lágrimas, por tu sentido Y cuando te adoro, te quema el pérdido Te quiero, te ayúdame, te ayúdame Y yo lo aguanto de hacer, lo que acuerda Hay razón en mi corazón, y si no hace tanto odio Más por el redón, si no es el tanto odio, si no es el rato rector El fondo se ha pegado y se ha venido a su opción El que es tu dios, a ti los asesinos menos prestados El don al pueblo que va a ser que lo va a ganar Más por el rato rector Odio a su evolución Cuervo que te lleva la piel Cuarto tu cara de perros tengo que ver ¡Hey! ¡Te lo tendré! ¡No lo vienes, no lo vienes! ¡No lo vienes! ¡No lo vienes! ¡No lo vienes! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.